El alumno José Luis Torres del posgrado de Ingeniería y Tecnología Aplicada nos presenta los avances de su proyecto de investigación. ¡Vamos a verlo! Hola, mi nombre es José Luis Torres. Soy alumno de la maestría en los posgrados de Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El proyecto en el cual me encuentro trabajando es en un sistema ciberfísico para medir, controlar y gestionar los recursos de una vivienda. ¿Cuáles son estos recursos? Son el agua, el gas LP y los alimentos. Algo que tienen en común estos recursos es que se pueden almacenar. El agua en un tinaco o cisterna, el gas LP en tanques estacionarios o cilindros de gas y los alimentos ya sea en una alacena o en un refrigerador. Este proyecto tiene como objetivo que el habitante pueda adquirir buenos hábitos de consumo. Esto en sí, este proyecto consiste en una serie de dispositivos IoT, los cuales se van a adaptar a estos contenedores para poder medir la cantidad de recursos que tenemos. Esto lo vamos a hacer por medio de una aplicación móvil, la cual vamos a poder gestionar los recursos y medirlos en tiempo real. Un ejemplo podría ser la alimentación. Al programar nuestra alimentación, ya sea que queremos comer este, cierta cantidad de calorías al día. Nosotros podemos programar nuestra alimentación y poder este, llevar un control de eso y cuantos alimentos estamos consumiendo. Otro ejemplo sería este, poder este, controlar las compras que hacemos de los alimentos también, ya que por medio de esta aplicación móvil vamos a tener una lista de compras, la cual nos indicará que alimentos este, nos hacen falta o cuales están por terminar, para poder este, no hacer compras excesivas. Si quieres invitar a quienes interesados en el postgrado, quienes pueden ser, que intereses realmente tener. Bueno, este, pero invitar, este, como hacer propaganda de, de escuchar o a que. Ya más con una construcción. Bueno, este, yo soy, bueno, yo soy egresado de aquí, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la unidad de ingeniería. Soy ingeniero mecánico y me gustó continuar con la maestría, sobre todo en esta que es de ingeniería aplicada. La cual, este, se basa en la aplicación de la ingeniería. No sé, entiendo. Bueno, pues invito a los interesados a esta gran oportunidad, a esta gran experiencia, algo así. Bueno, hago la invitación a, a que pasen a, al, al postgrado. Que es muy, muy interesante, este, para, para los que tienen motivación en, en crear, este, cualquier, este, idea o prototipo que tengan. O, o estén interesados en seguir con, con sus estudios. Pues este, este proyecto, este, ha sido muy gratificante poderlo realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!